Aires de esperanza Esto es, sabremos que Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Esto es, mucho más Este mensaje se llama Preparadas para algo superior Lo que nosotras Estamos viviendo en esta tierra Es apenas una Escuelita, chicas Es un tiempo de preparación Esto que estamos viviendo No es el todo Todo este proceso Todas las etapas que vivimos Es apenas una preparación Es un entrenamiento Es un tiempo especial Donde somos probados Donde somos tratadas Donde estamos siendo formadas Por la mano misma Del Todopoderoso De repente puede darnos Un cierto temor Porque decir Dios tratando conmigo Te da un temor reverente Pero en paralelo Debemos de tener gran paz Tenemos que tener Un gozo profundo Inagotable De saber que Dios El soberano Tiene el control absoluto De nuestras vidas Y que no hay ninguna circunstancia Adversa Adversa Dolorosa De pérdida De persecución O de soledad Que pueda ocurrir En nuestra historia Que Dios no haya permitido Él es el que tiene La licencia De los eventos De nuestra vida Repito Dios es el que tiene La licencia De cada evento Y cada circunstancia De nuestras vidas Quiero invitarte A que abras Tu Biblia En Isaías 43 Dice lo siguiente Ahora Así dice Jehová Creador tuyo Oh Jacob Y formador tuyo Oh Israel No temas Porque yo te redimí Te puse en nombre Mío eres tú Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti El verso 10 Vosotros sois Mis testigos Dice Jehová Y mi siervo Que yo escogí Para que me conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo Soy Antes de mí No fue Formado Dios Ni lo será Después de mí Yo Yo Jehová Y fuera de mí No hay quien salve Yo anuncié Y salvé E hice oír Y no hubo entre vosotros Dios ajeno Vosotros pues Sois mis testigos Dice Jehová Que yo soy Dios El verso 18 No os acordéis De las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas He aquí Que yo hago Cosa nueva Pronto saldrá a luz No lo conoceréis Otra vez abriré camino En el desierto Y ríos En la soledad Estos versos Son un cuadro De quien es Dios Para con sus hijos De como es Dios Para con sus hijos De como Él se manifiesta Para con sus Verdaderos hijos Es un cuadro También De la vida De un cristiano Porque encontramos Que A quien Dios Está dirigiendo Estas palabras Es un pueblo Son seres humanos Que pasan por adversidades Pero la gracia de Dios Está sobre ellos Eso No es solamente Con Israel Eso no fue solo Con Israel Esto ocurre Con el pueblo de Dios Hoy Con la iglesia La genuina La verdadera iglesia De Cristo Que está conformada Por hombres y mujeres De fe Que han depositado Su esperanza Y su obediencia En la palabra De Dios Nosotros también Los hijos de Dios Tenemos una historia Formada por nuestro Creador Estamos cubiertos Nuestras vestiduras Son las promesas Eternas de Dios ¿Por qué necesitamos Promesas? ¿Nunca te pusiste A pensar ¿Por qué Dios Te da tantas promesas En la palabra? ¿Por qué tanta promesa? Porque la promesa Te produce esperanza Porque la promesa Te produce alegría Te produce fe Gozo Paz La promesa Nos fortalece La promesa Es un combustible A nuestra fe Nosotros caminamos En base A la fe En las promesas Eternas De Dios Ellas son Inmutable Como lo he dicho Ellas son firmes Para siempre No va a cambiar Las promesas De Dios Es el abrigo Que Él nos proporciona En las grandes En los grandes inviernos De nuestras vidas Las promesas De Dios Es ese techo Seguro Y firme Ese abrigo En medio Del asolamiento En medio De la escasez En medio De la turbulencia Y de las grandes Pruebas De la vida Las promesas De Dios Sostiene Son las Es la columna De nuestra fe La palabra De Dios Es una promesa Completa Es una Es una Es una promesa Inmutable Una y otra vez Lo voy a repetir Porque necesito Que cuando leas La palabra De Dios Y vos encuentres Una promesa De parte de Dios Vos entiendas De verdad Que eso es Para vos Eso es tuyo Y eso no te lo tiene Que arrebatar Nada ni nadie Ninguna circunstancia Ninguna adversidad Ninguna pérdida Ninguna enfermedad Incurable Ningún abandono Familiar Nada debe De apagar La promesa La llama De la promesa De Dios Que te sostiene Como una mujer O como un hombre De fe En estos versos Nosotros podemos ver Quien es Dios En nuestras vidas Porque así como Dios Se define Así Podemos entender Que Dios Va a actuar En nuestras vidas Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador Enmarca una y otra vez Su identidad Y su actuar En nuestras vidas Que maravilloso Este es el Dios Nuestro Yo soy el Dios Que he visitado La angustia Yo soy el Dios Que ha observado Y ha visto La opresión De su pueblo Yo sé Yo he oído La aflicción Yo he oído La oración Acá Moisés Está presentando Una característica Más De este Dios Todopoderoso La omnipresencia De este Dios Un Dios Que no se limita Que no tiene límites No hay elemento natural Que pueda limitar A este Dios Este es un Dios Que dice Yo estoy en medio De ustedes Es un Dios Presente Es un Dios Que oye El corazón De sus hijos Es un Dios Que sabe La necesidad De cada uno Y como es un Dios Invisible Muchas veces Creemos que Él está ausente Pero no es así Continuamente Al leer la palabra Nosotros podemos Encontrar Que Dios Se presenta Como el Omnipresente Como el que Todo lo sabe El que todo lo ve Ese es nuestro Dios El que todo lo ve El que todo lo sabe Dice en Hebreos 1 Que en el principio Y en la antigüedad Dios Se manifestaba Y hablaba al pueblo A través de los profetas Pero Él escogió En este tiempo En estos tiempos Postreros Manifestarse Hablar con nosotros A través de su Hijo Jesucristo Porque Jesucristo Dice la palabra Es la imagen De su gloriosa Presencia De la imagen Misma De nuestro Dios Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otros tiempos A los padres Por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado Por el Hijo A quien constituyó Heredero De todo Dueño De todas las cosas Ese es tu Cristo El dueño De todas las cosas Y este Este conocimiento Debería Producir Gran alivio Y gran confianza Del control De Dios En nuestras vidas Porque yo Tengo que entender Que lo que tengo O lo que no tengo Lo que vivo O lo que no vivo Todo está controlado Bajo su soberana Voluntad Dios Tiene el control Soberano De lo que permite Y no permite En mi vida Y lo que Él permite Siempre Es lo mejor Y lo que Él no permite También Siempre va a ser Lo mejor Aunque eso Conmueva mi alma Me conmueva Almáticamente Porque toca Mi capricho Porque toca El anhelo Más profundo De mi corazón Ahí debe estar Fortalecida Mi fe En las promesas De Dios De entender Que Dios Es mi salvador Que Dios Es mi redentor Que Él Compró mi vida Con un alto precio El precio Fue la sangre De Cristo Y si Él Me compró Él tiene Autoridad Sobre mi vida Si viene En la antigüedad Por lo menos Vamos a poner Ese ejemplo Donde había Donde se vendían A los hombres Como esclavos Y había Una persona Que compraba A ese esclavo Con un precio Justo Este 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 Hombre Era Inmediatamente Se volvía El amo El Señor El poseedor De ese esclavo Y Él Tenía el control De ahí en más De la vida Entonces yo vengo A Cristo Y yo digo Señor Tú compraste Mi vida Para que yo sea Salvo Tú eres Mi redentor Pagaste El precio De mi libertad Ahora Vos sos Mi Señor Pero yo Prefiero Hacer mi voluntad Pero yo Hago lo que Quiero Y vengo A Cristo En oración Porque yo soy Una mujer Que pasa mucho Tiempo en oración Pero vengo Con mi proyecto De vida Nosotras tenemos Que presentarnos Delante de Dios Con una hoja En blanco No con tu proyecto No con una tesis De lo que va a ser Tu vida No Cuando te presentas Ante el trono De la gracia De Dios Te presentas Con hojas En blanco Para que el Señor Jesucristo Dicte su preciosa Y perfecta voluntad Sobre tu vida No es así Esto Dios No negocia De esa manera Él compró tu vida Él tiene derecho Él es autoridad Si Él compró Por un precio Tu vida Él tiene autoridad Sobre tu vida Así que Él Tiene autoridad Para tu destino Y tiene autoridad Para protegerte Esto es maravilloso Porque el cristiano Al entender Que es propiedad De Cristo No debe de tener Temor en la vida No debe caminar Con temor Porque vos tenés Dueño Vos sos una persona Que tiene Está rodeado De la autoridad divina Dios te cubre Así que si Mi amo Y mi Señor Permite circunstancias Adversas en mi vida Yo tengo que entender Que Él es más Inteligente que yo Que Él tiene Más sabiduría Que yo Que Él tiene Un perfecto plan Para mi destino Dicen hebreos Continuamos Dice que El cual El verso 3 El cual Siendo el resplandor De su gloria La imagen Misma De su sustancia Y quien sostiene Sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Por medio De sí mismo Se sentó A la diestra De la majestad En las alturas Hecho tanto Superior a los ángeles Cuanto heredó Más excelente Nombre Que ellos El nombre De Cristo Es excelente Es perfecto Es poderoso Es victorioso Es santo No hay Como el nombre De Cristo Su nombre Es eficaz Y la palabra Dice Que delante De ese nombre Se doblará Toda rodilla Aún los demonios Deberán De arrodillarse En algún momento Delante de ese Nombre Todos los reyes No importa Que credo No importa Que nacionalidad En algún momento Toda la raza humana De todos los tiempos Tendrán que arrodillarse Ante ese nombre Y deberán Confesar Que Jesucristo Es el Señor Es el Señor Entonces Chicas Que eso sea Un hábito En tu vida Porque si aún Está limpio Va a tener Que arrodillarse Y confesar Que Jesucristo Es el Señor Te conviene Hacerlo vos Desde ahora Nombre Sobre todo Nombre Nombre Sobre todo Nombre El nombre De Cristo Es la sabiduría De Dios El nombre De Cristo Es el poder De Dios El nombre De Cristo Es la autoridad De Dios Es la autoridad En mi vida Él es el resplandor De la gloria De Dios Si Cristo Está en tu vida Vos tenés que entender Que vos tenés La gloria De Dios Dentro tuyo Vos estás portando La gloria De Dios La imagen Misma De la sustancia De Dios Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Él es el que sustenta Cada estrella Cada planeta Cada galaxia Él sustenta Todo Y equilibra Todo Con el poder De su palabra ¿Cómo te puede faltar Fe Para creer Que ese Dios Todopoderoso Que sostiene La materia Que no tiene vida No va a poder Sostenerte A vos Él es poderoso Para guardarnos Sin mancha Y sin arruga Sin caída Sin tropiezo Alguno Hasta llegar A la meta Final Tenés que confiar Tu vida En el poderoso Nombre de Cristo En ese nombre Que sostiene Todas las cosas Vos tenés Más valor Tu vida Tiene más valor Que todas Las galaxias Porque Cristo Cuando se manifestó Lo hizo por vos No por las galaxias Lo hizo por vos Tu vida Tiene un alto valor Tu vida Tiene el valor De la vida De nuestro amado Señor Jesucristo De un Dios Todopoderoso Cuanto valor Cuanto valor Tiene tu vida No te desprecies Es hora De cambiar Nuestra imagen Y nuestra identidad Por lo que La palabra De Dios dice Recién leímos Podemos volver Acá en Isaías Donde decía Vosotros sois Mis testigos Dice Jehová Y mi siervo Que yo escogí Esta es una identidad Este es un propósito Superior Es mucho más Mucho más allá De ser Una buena esposa Tener un matrimonio Exitoso Todo eso Quiere Dios Para mí Y todo eso El Señor Me va a dar La sabiduría Y me va a dar La victoria Pero hay Aún hay algo más Aún hay Algo Superior A todo lo que En mi mente He pensado ¿Qué será El pensamiento De Dios Para tu vida? Nunca te pusiste A pensar ¿Qué pensará Dios? Porque eso dice La palabra En Jeremías Pensamientos De paz Tengo yo Y no de mal Para vosotros Y cuando yo leo Ese verso Donde dice Porque pensamientos De bien O porque dice En otra versión Planes de bien Yo Yo lo creo Literalmente Yo creo que Dios Está sentado En el trono De la gracia En el trono De la majestad Y pienso Que en la mente De Dios Hay una meditación Es tu vida Tu vida Él medita Él platica Él planea Tu vida El trabajo De Dios Todo el tiempo Es amarte Y eso Te aseguro Que no es Un trabajo Muy duro Para Dios Porque Dios Es amor Y nosotras Tenemos que entender Que Dios Nos hizo Con una capacidad A la mujer Le hizo Con una capacidad Tremenda De manifestar El carácter De amor Sacrificial De Dios Porque la mujer Es así La mujer Se sacrifica La mujer Renuncia La mujer Cede La mujer Se da Se entrega En especial Voy a poner La comparación De la relación De la mamá Con los hijos Y te puede dar Trabajo Y puede ser complicado Y puede estar En la enfermedad Pero no No estamos en paz No estamos felices No estamos completas Hasta que ellos Estén completos Hasta que ellos Estén en paz Y estamos Atentas Todos nuestros sentidos En cada detalle Eso se llama Amor Puro amor Porque amor Es yo te cuido Amor Es yo renuncio Por vos Amor Es yo me entrego Por vos Yo cedo Mis derechos Por vos Eso es amor Y eso vino A ser Cristo Él cedió Su trono Él dejó Él dejó de ser Todo Dios En un momento De la historia De la humanidad Y se vino A este mundo Caótico A ser todo Hombre Como leí En una parte Jesucristo Se hizo El Dios Que se hizo Hombre Para que los hombres Sean hijos De Dios Que maravilloso Él fue al matadero Y él Enmudeció Y nunca Se quejó Nunca dijo Ay estos hijos Que me Que me hacen Que me cargan Tanto pecado Y que tengo que llevar No Señor Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Y la voluntad Del Padre Era salvarte A vos La voluntad Del Padre Era cambiar Tu eternidad La voluntad Del Padre Era superior Mucho más superior A los padecimientos Del presente Como dice La palabra Que Jesucristo Se concentró En la gloria venidera Y no en los padecimientos Del presente Nosotras tenemos Que ser como Cristo Él es nuestro máximo ejemplo No tenemos que tener Miedo de sufrir Nosotras tenemos Que proyectarnos Hacia la gloria De la eternidad Que nos espera Los cristianos Tenemos una ventaja Muy grande Y son las promesas De Dios Las promesas Que hablan De la eternidad Para mí Las promesas Más impactantes Que un cristiano Debe atesorar En su corazón Son las promesas Referentes A nuestra eternidad Dios da muchas promesas Para el cristiano Aún para su vida Aquí en la tierra Pero esas promesas Pero esas promesas Que tienen que ver Con la eternidad Cuando dicen Que estaremos En el reino de Dios Donde ya no habrá Llanto Ni tristeza Y que ahí vamos A adorar a Dios Día y noche Y vamos a estar En la plenitud Cuando en Corintios Dice Que hoy nosotros Vemos como nubosos Quienes somos Pero cuando se manifieste Lo perfecto Que es Cristo En su venida Dice su palabra Que seremos conocidos Que entenderemos Y que veremos Cómo fuimos conocidos Por Él Qué maravilloso No te preguntás Cómo Él te conoce Cómo Él te ve Qué piensa de vos Qué planea De tu vida De tu destino Necesitamos Chicas Ser desafiadas Desafiadas Por estas Por estas promesas De Dios Hay un Montón De versículos Bíblicos Donde Jesucristo Se define Como el gran Yo soy Pero en Juan 6.48 Dice Yo soy el pan De vida En Juan 10.11 Yo soy el buen Pastor Su vida da Porque el buen Pastor Su vida da Por sus Ovejas Ese es tu Pastor Vos tenés Un pastor Que dio Su vida Por vos Juan 10.14 Yo soy el buen Pastor y conozco Mis ovejas Y las mías Me conocen Qué maravilloso Cuántas promesas Cuántos versículos Bíblicos Reiteradamente Diciendo Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco Yo sé Todo acerca De tu vida Yo sé Todo acerca De tu pasado Yo sé Todo acerca De tu presente Pero tenés Un Dios Que también Te dice Yo sé Todo acerca De tu futuro Porque yo He planeado Tu futuro Juan 14.6 Yo soy El camino Yo soy La verdad Y la vida Fíjense Fíjense Su definición Esto es para que Nosotros sepamos Quién es nuestro Cristo Quién es nuestro Salvador Quién es nuestro Señor Él no es un Dios tirano Él no es un Dios autoritario Él no es un Dios malvado Él es un Dios bondadoso Él es lleno De misericordia Su misericordia Se renueva Cada mañana Él es un Dios de paz Es un Dios de amor Es un Dios de oportunidad Es un Dios de un Génesis Un volver a empezar Y es un Dios de un Regénesis Como vemos en el Apocalipsis Con un cielo nuevo Y una tierra nueva Tenemos un Dios Poderoso Tenemos un Dios Que es la vida Nuestro Cristo Es la vida Él puede dar vida Al que está muerto Al que está entristecido Al que está deprimido Su poder es Inlimitado Porque Él es la Fuente de poder Él dijo En 10 7 Juan Yo soy la puerta De las ovejas Está diciendo Yo soy la conexión Al Padre Yo soy el camino La puerta Es un acceso A un lugar Si vos venís A una casa Te presentás Vas al frente Y si no hay puerta ¿Qué vas a pensar? Hay todo un escaloncito Para subir Y no hay una entrada No hay un acceso Y Jesús Se presenta Y dice Yo soy la puerta De la casa Del Padre Él es la puerta Él es la puerta En la cual vos podés Acceder al trono De la gracia Él dice Que vengamos A su trono De la gracia A hallar El oportuno Socorro Él es Ese acceso Libre Juan 11 25 Yo soy la resurrección Y la vida En Él está Nuestra esperanza De vida eterna Después de la muerte La palabra nos promete Que con Él Resucitaremos Que Él Hará una obra Milagrosa Y poderosa Con nuestros cuerpos Resucitaremos De entre los muertos Y tendremos Y tendremos un cuerpo Glorificado Como Él Lo tuvo Aún nuestro cuerpo Él Lo salvará Juan 8 12 Yo soy la luz Del mundo Él es La claridad En la confusión De nuestras vidas Juan 6 Juan 6 51 Yo soy el pan Vivo Un cristiano No necesita No debe Mendigar pan Él es el pan Él es el maná De nuestras vidas Él es el maná De tus desiertos Él es tu provisión En el desierto Lo único Que necesitas Porque Él es suficiente Es Jesucristo Él es todo Lo que necesitas Para ser sostenido Y para seguir Caminando Aún en el desierto Jesucristo Es el maná De tu desierto Ese es Jesucristo Qué maravilloso Qué poderoso Es tu Dios Y ese es el que te habla Ese es el que Inclina sus oídos Para oír tu oración No es cualquiera Tu Dios Tu Dios Es Todopoderoso Todopoderoso También en Isaías Nosotros podemos encontrar El cuadro De nuestra vida El cuadro del cristiano Dice que Aquí se manifiesta Un Dios Que es Que fue y será El que nos ha creado Dice el creador tuyo El que te creó Qué linda palabra Qué linda expresión Descripción o descripción De nuestro Dios Dice Y formador tuyo Tu Dios También es tu formador Y es aquí Donde encontramos La razón Por la cual Él Primero se presenta En su carácter Es su naturaleza Porque dice En el verso 2 Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo No te negarán Ni el río Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Utiliza dos elementos Utiliza el agua Y utiliza el fuego Dos elementos Que en la palabra De Dios También representan Algo positivo Porque en la palabra El agua Representa la palabra De Dios O representa El Espíritu de Dios El fuego Representa también El Espíritu del Señor Pero En este caso El Señor En este contexto Está diciendo Está hablando De la adversidad Está hablando De la prueba De la vida Y esta es la vida De un cristiano Esta es la vida De un hijo de Dios Los hijos de Dios También Somos atacados Por tempestades Las aguas Muchas veces Los sentimos Como un río Como dice El profeta Si el enemigo Viniera como un río Clamemos al Señor Y Él nos librará El agua Símbolo Del Espíritu del Señor También representa Pruebas Ataques Adversidades Isaías Ahí nomás 59 Quisiera que Que abramos Nuestras Biblias Ahí 59 Verso 19 Dice así Y temerán Desde el occidente El nombre de Jehová Y desde el nacimiento Del sol Su gloria Porque vendrá El enemigo Como río Más el Espíritu de Jehová Levantará bandera Contra Él Amén Amén Yo tomo esta promesa Para mi vida Tomalo Aunque el enemigo Venga como un río A azotarme Él me promete Que el Espíritu de Jehová Se va a levantar Y va a alzar Su bandera Eso significaba Va a ser guerra Significa Esa bandera Representaba Y tenía un símbolo Que representaba Un reino Eso representa Que yo tengo Un reino A favor mío Hay un reino Que sea lista Para pelear La buena batalla Conmigo Para socorrerme Para librarme Para salvarme Hay un batallón Hay un ejército espiritual Esa es la promesa De Dios Está diciendo Aunque las aguas Vengan Yo estaré Contigo El río No te va a ahogar Podés sentir Que te estás muriendo Podés sentir Que todo está Se está perdido Pero el Señor Te promete Yo voy a estar ahí Yo voy a ser Tu socorro Yo voy a ser Tu salvación Y yo sé Que muchas acá Hemos pasado O algunas Están pasando Por una tormenta En su vida Y yo sé Que esta palabra Es propicia Para sus vidas Y algunas Pasarán Por tormentas Y esta palabra Tiene que ser Una esperanza En tu corazón Una convicción Una fe Imponente Y ser como Los discípulos Que cuando sintieron Que se morían En medio de la tempestad Clamaron Clamaron A Cristo La Biblia dice Que él estaba En la barca Durmiendo Acostado Pero luego Cuando se levanta Cristo Y él dice Reprende las aguas Y reprende las nubes Reprende la tormenta La tempestad Y se hace Una gran bonanza Y se hace paz En medio De esa tormenta Encontramos ahí El Dios Todopoderoso Que No anuló La tormenta Nos guardó En la tormenta Es un Dios Que permite Tormenta En nuestras vidas Porque él Prueba Nuestros corazones Porque él Está ahí El Dios Formador Tuyo Él está Capacitándote Él está Probando tu Fidelidad Él está Probando tu fe Él está Haciendo crecer Tu esperanza Crecer Tu carácter Cristiano Tu confianza En el gran poder Del Espíritu Santo En ese momento Ese es un momento En donde Cuando la tormenta Azota Yo tengo que Clamar al Cristo Debería de estar También durmiendo Descansando Pero como no es La realidad De muchos La realidad Es que nosotras Nos amedrentamos Nos desesperamos Y decimos Voy a morir Mi vida Va a acabar Mi familia Va a morir Y hay personas Que experimentan Eso Quizás no hay Una enfermedad Quizás no hay Una muerte física Pero hay familias Que están experimentando Y sienten Literalmente La muerte Caminando En medio De sus hogares Que amenaza La destrucción De su familia De sus hijos De sus matrimonios Y acá El Señor Está manifestándose Como la autoridad Sobre la tempestad Él está En nuestra barca Él está En la barca Será que nosotras Estamos también En la barca Donde está Cristo Y será que nosotras Clamamos Al Señor Cuando estamos En medio De la tempestad O declaramos Oh Como se dice Típicamente Y tiramos La toalla Y dejamos De batallar Y dejamos De creer Me encanta Job Cuando dice Aunque Jehová Me matare Yo seguiré Confiando En Él Yo seguiré Confiando Yo seguiré Esperando En Él Que fe Invencible Esa es una fe Regia Es una fe Madura Es una Es una fe Que vence Aunque Jehová Me matare Aunque Jehová Me quite la vida Porque yo sé Que mi Redentor Vive Y con Él Me levantaré Puedo hasta Morir Pero mi Dios Del sepulcro Me va a levantar Ese es mi Dios Que Dios Poderoso Que Dios Poderoso Que utiliza Mi adversidad Mi humillación Toda enfermedad Toda persecución Toda pérdida Él lo transforma Para mi bendición Que Dios Más poderoso Tenemos Ese es mi Dios Me siento orgullosa De mi Dios Él es maravilloso Él es creativo Domina sobre la adversidad Ese es mi Dios El que domina Sobre la adversidad Vamos ahora Al fuego El fuego Cuando pases por el fuego Cuando Cuando Está Mencionando Un Es un término Que indica Tiempo Porque hay Porque hay tiempos Pasa el oro Pasa el oro Pasa la plata Pasan elementos Que son probados Que son probados Y el fuego Tiene esa capacidad De Destruir Toda la impureza Y de sacar afuera La impureza Y purificar El metal precioso Y si nosotros Somos Lo precioso De Dios El tesoro Precioso De Dios Como Él nos llama También así En la palabra Mi tesoro Precioso Ustedes van a ser Metidas en un horno Y van a ser Probadas Y la Biblia Dice Que el horno Que Dios permite En nuestras vidas Es para que Nosotras salgamos Mucho más Relucientes De lo que Estábamos Anteriormente Nosotras no podemos Perder Ni aún En nuestra adversidad Entonces decís Pero me humillan Me desprecian No estás perdiendo No estás perdiendo Porque Dios Te está formando Te está Preparando Para algo Superior Está formando Tu ser interior Está formando Tu espíritu Para administrar La riqueza Y la gloria Que viene Que viene Sobre tu vida Detrás De la cruz Detrás De la muerte Hay una gloria De resurrección Jesús siempre gana Dios siempre gana Estás del lado Del ganador Estás caminando Del lado Del vencedor Estás caminando Del lado Del que ha vencido La muerte Ese es tu Dios No es un Dios cualquiera Dios te está preparando Para algo superior Esto que estás viviendo Quiero que entiendas Es un entrenamiento Es un entrenamiento No quiero que tengas Un pensamiento Positivo Positivista Quiero que seas Llena de convicción De la verdad De las escrituras Dios tiene Algo superior Para mi vida Todo lo que yo Esté pasando Es un elemento Precioso De parte de Dios Hay una historia Maravillosa Quiero que abran Sus Biblias Porque ya estamos Terminando Daniel capítulo 3 Estos son Los tres amigos De Daniel Estaban en Babilonia Y El rey Nabucodonosor Quiso Y se hizo Una gran estatua Y quitó Un decreto Que todos debían Adorar su imagen Y todos tenían Que postrarse Y adorar A Nabucodonosor Y este hombre Decide Quitar ese decreto Y ¿Qué pasa? Los amigos De Daniel Sadrach Mesach Y Abednego Determinan Serle fiel A Dios Determinan Mantenerse Firme En sus principios Y serle Leal A su Dios Nabucodonosor Se enciende En ira Se enojó Tanto Contra estos Estos jóvenes Que el rey Nabucodonosor En el verso 24 Dice que se Espantó Perdón Hizo Mandó Unos versos antes Pero quiero resumir La historia Unos versos antes Dice que él Mandó Calentar el horno Siete veces más Y dice que Le dijo a los guardias Échenle al horno Y cuando le echaron Al horno Estos propios Guardias Se murieron Porque era tan Intenso El calor Que despedía El horno Que ellos Solamente Con acercarse A tirarse Ellos también Ellos fueron Quemados Y murieron Pero que pasa Estos Muchachos Comenzaron No a arder En llama Comenzaron A caminar En medio Del horno Y dice en el verso 24 Entonces El rey Nabucodonosor Se espantó De lo que vio Y se levantó Apresuradamente Y dijo A los de su consejo ¿No echaron A tres varones Atados dentro Del fuego? Ellos respondieron Al rey ¿Es verdad O rey? Y él dijo He aquí Yo veo Cuatro Varones Sueltos Que se pasean En medio Del fuego Sin sufrir Ningún daño Y el aspecto Del cuarto Es semejante Al hijo De los dioses Aleluya Aleluya Esa es la convicción Que cada uno De nosotros Tenemos que tener No importa Aunque el fuego Sea siete veces Recalentado En tu vida Vos tenés Que entender Que hay ahí Un Dios Todopoderoso Que está Caminando contigo En medio De la llama En medio Del fuego Vos tenés Al Dios Todopoderoso A Jesucristo Hombre Que vino A caminar Con los hombres En el valle De la sombra De muerte Caminó En el desierto Siendo tentado En todas las cosas Caminó Entre los pobres Caminó Entre los enfermos Se dolió Lloró Con el que había muerto Lloró Con aquellas personas Que habían padecido Por muerte Lloró Se rió Se gozó Con los humildes Caminó Entre los pobres Vio la necesidad Vio el fuego De prueba De una mujer Sirofenicia Con su hija Enferma Miró La pobreza De una mujer En condiciones De enfermedades Como la mujer De flujo de sangre Que al tocar El manto Apenas el borde Es sanado Jesús Es un Dios Que camina En medio De nuestro fuego De nuestro horno Tenemos un Dios Que desciende Al horno De los hijos De Dios Jesucristo Apocalipsis Dice que Jesucristo Está caminando En medio De los candeleros De oro Que representan Cada uno La iglesia Tenemos un Dios Que está caminando En su propia casa Y quiero decirte Que Jesucristo Está caminando Acá Ahora mismo En medio De nosotras Y está caminando En la casa De cada una De las personas Que están asistiendo A esta prédica Jesucristo Está caminando Aplaudí Gozate Alegrate Entendé Entendé La palabra De Dios Y viví Esa palabra Tenemos Un Cristo Que ha descendido Del cielo Y vino Al horno De fuego Y también Fue humillado También fue Perseguido También fue Escupido También fue Traicionado Él sabe Lo que es El dolor El fuego Que quema Del dolor De la traición Él sabe El dolor Del abandono Él sabe Lo que es El dolor De ser perseguido El ser anulado Jesús sabe Todo Jesús sabe Tenemos un Dios Que camina Con nosotros Un Dios Que se identifica Con el dolor De sus hijos Jesucristo Le dijo A sus discípulos Empezaron A sentirse Tristes Tristes Porque empezaron A sentirse Solos Jesús Le dijo Es necesario Que el hijo Padezca Y que muera Y luego Resucitará Y en su tristeza Jesús Les miró Y les dijo No van a estar Solos No van a estar Solos Vendrá Mi Espíritu Santo Y el vendrá El vendrá Acá El compañero El amigo El maestro El consejero El Espíritu Santo Él le vendrá Y estará Con vosotros Ustedes creen Que Jesucristo Iba a dejar Abandonado A su perla Preciosa La iglesia Tu vida Si él pagó Un alto precio Y ahora Le iba a dejar Abandonado En la tierra Su preciosa iglesia Jamás Él envió A su espíritu Poderoso Para guardarnos Para liberarnos Para caminar En medio De nuestra Tempestad Para controlar Nuestra barca Para caminar En medio De tu horno Vos no estás Sola Mi querida Hermana Vos no estás Sola En tu enfermedad Vos no estás Sola En tu abandono Vos no estás Sola En tu desierto Vos no estás Sola Y nunca Vas a estar Esa no es Tu condición Esa no es Tu condición Vos no sos Una mujer Abandonada Quiero decirte Que vos No sos Una mujer Abandonada Tu formador Tu creador Tu señor Tu salvador Está De tu lado Caminando Que maravillosa Que maravillosa Historia Como nos fortalece He aquí Yo veo Un varón Suelto Caminando En medio De ellos Y tiene El resplandor Del hijo De los dioses Será que Podemos ver A ese hombre Jesucristo El resplandor De la gloria De Dios Caminando Conmigo Será que Yo puedo Ver ese hombre No importa Si no le ves No importa La verdad Es que Él Está contigo El gran Yo soy Invisible Y poderoso Como poderoso Gigante Está delante Tuyo Eso dice Su palabra Entonces Nauconosor Dijo Bendito sea El Dios De ellos De Sadrach Mesat Y Abednego Que envió Su ángel Y libró A sus siervos Que confiaron En él Quiero que digan Conmigo Libró A sus siervos Que confiaron En él Dios Libra A sus siervos Que confían En él Dios Libra Dios Ampara Y Dios Sostiene A la mujer Que se convierte En una sierva De Dios Tu identidad No es abandonada No es enfermiza Tu identidad No es desamparada Tu identidad Mi querida hermana Es De ser Sierva De Dios Esa es tu identidad Vos sos la sierva Del Señor Que camina Con el Hijo De Dios Dice que envió A su hijo Y libró A sus siervos Y que no cumplieron El edicto Del Rey Y entregaron Sus cuerpos Antes que Servir y adorar A otros dioses Que su Dios Pero esa fidelidad Y esa gloria Es manifiesta En la vida De aquella persona Que decide Ser fiel A Dios A pesar De la tentación Porque se va A levantar Grandes hombres Como Nabucodonosor Que tienen Mucha autoridad Que van a tener Influencia Sobre tu vida Y van a querer Subyugarte A una vida De pecado Pero vos Decidí caminar En obediencia Al Señor Porque el Señor Va a ser fiel Y el Señor Te va a sostener Y el Señor Te va a dar La fuerza Y el poder Del Espíritu Santo Para permanecer fiel Hasta el final Después reconocerán Que sos una sierva De Dios Y dice Por cuanto no hay Dios Que pueda librar Como este Dios No hay Dios No hay un Dios Que sea igual A tu Dios Al que camina Contigo No hay un Dios Como nuestro Dios Fuerte Grande Poderoso Invencible Ese es tu Dios Estamos preparadas Para algo Superior Vosotros sois Mis testigos Dice Jehová Mis siervos Que yo escogí Para que me Conozcáis Y creáis Fuiste escogida Para conocer A Dios Para portar Para ser la portadora De la revelación De Dios Que es Jesucristo Donde vos te vas Vos estás portando La revelación De nuestro Dios La humanidad Debe conocer A Cristo A través de mi vida A través de mi fe De mi confianza Yo les escogí Yo les escogí No fuiste vos Vos no decidiste Nadie te escogió A vos No fue tu mamá No fue tu papá No fue nadie No hay mano Humana Que te pueda apartar Para Dios Fue la mano El dedo de Dios Tu formador Tu creador El que te planeó Que te marcó Y te apartó Para ser Su sierva Fuiste llamado Por la voluntad Del Señor Y cierro este Este mensaje Con Segunda de Corintios El verso El capítulo 4 De Segunda de Corintios Capítulo 4 El verso 9 El apóstol Pablo dice Perseguidos Cierto Somos perseguidos Pero no desamparados Yo no estoy desamparada Vos no estás desamparada Podés ser perseguida Pero estás amparada Hay alguien que te recoge Hay alguien que está haciendo Tu cobertura espiritual Es tu amado Señor Dice derribados Pero no destruidos Puede ser que te derribe Puede ser que te sientas caída Puede ser que sientas Debilidad Y te sientas en el piso Pero el Señor dice Que Él no va a permitir Que seas destruida Él va a manifestarse Su gracia va a manifestarse En tu vida Llevando en el cuerpo Siempre Por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros cuerpos Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados a muerte Por causa de Jesús El que vive para Cristo Se ha entregado Está entregado A la muerte No tengan miedo De la muerte No tengan miedo De morir No tengan miedo De morir Físicamente No tengan miedo De la muerte Jesucristo dijo Yo he vencido A la muerte No tengan miedo De la enfermedad No tengan miedo De morir En tus derechos No tengas miedo Porque cuando es Por la causa De Cristo Quiero decirte Que hay una corona De vida Esperándote En la eternidad Para vosotros Que vivimos Dice Siempre por la causa De Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne mortal Yo quiero eso Para mi vida Yo quiero Que en mi vida Humana Se manifieste La vida de Cristo El verso 16 Termina diciendo así Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva De día En día Porque esta leve Tribulación Momentánea Produce En nosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Peso De gloria No mirando A nosotros Las cosas Que se ven Sino las que No se ven No se ven Pues las cosas Que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Quiero que te pongas De pie Esta Es la verdad Esta es La realidad Espiritual Lo que Dios Dice Es la verdad Y esto lo digo Porque yo sé Porque yo sé Que el diablo Yo sé Que Satanás Y a veces Satanás Utilizando la boca De personas Mismo Nos escupen A nuestros oídos Cosas que no son ciertas Desvalorizando Desvalorizando Nuestra vida Desvalorizando Nuestra identidad Pero acá La palabra De Dios Poderosa Nos está diciendo Que tenemos Que poner Nuestra mirada En las cosas Que no se ven Porque ellas Tienen un peso De gloria Un peso Eterno Así como El alfarero Que pone La mano Sobre el barro Y está formando Ahí le está formando Al barro Una visión Proyectando Un arte Visionando En su arte Su propósito Y su anhelo Y puede doler Duele mucho Duele mucho Pero Dios Está al control Es un dolor Con propósito Es un dolor Que va a dar Fruto de vida eterna Y acá Hay muchas Que tienen Ese testimonio Y pueden ver Que después De un gran tiempo De dolor Y de pérdida Dios se ha Manifestado En fidelidad Y les ha dado La salida Yo le doy Gracias al Señor Porque esas son Sus promesas Eternas Él no nos está Diciendo No van a sufrir Él no está Diciendo No van a pasar Adversidad Él no está Diciendo No vas a pasar Por fuego De prueba No Él está diciendo Yo voy a estar Contigo Y esa prueba De fuego Que estás viviendo Va a ser Para mi gloria Y te está Preparando Para algo Superior En esta vida Y en el más allá Amén Vamos a orar Vamos a orar Y vamos a Entregar Nuestras vidas Al Señor Y quiero invitarte A que entregues Al Señor La circunstancia Que estás pasando Ahora mismo Y que tengas La valentía De decir Al Señor Reconozco Señor Que esta adversidad Y esta circunstancia Está tratando Profundamente Con mi vida Y tu palabra Me promete Que esta circunstancia No es Para mi destrucción Tú no vas A permitir Que yo sea Destruida Tu palabra Me promete Que esta adversidad Es un instrumento Para construirme Señor Y yo acepto Y yo me entrego En esta hora Y recibo Por fe La paz Que viene Del Espíritu Santo Y puedo entender Señor Que tú caminas En medio De la adversidad En medio Del fuego Aún siete veces Recalentado Tú vas a estar Conmigo Y cuanto más Recalentado Mayor será Tu gloria Y mayor será La manifestación De tu presencia En mi vida Y mayor será El crecimiento Porque tú Señor Tienes el control De todas Las cosas Y te entrego En esta hora Señor El control De toda circunstancia De mi vida Te entrego El control Porque tu palabra Dice Que si tú eres Mi Señor Eres también Mi dueño Hoy me postro Ante Jesús Dice tu sangre En la luz No hay otro amor Igual No hay otro amor No hay otro amor No hay otro amor No hay otro amor